Al corte, al piso Se sube al trucho, me pide Y en la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto ahí, falta muñeca Los guanos me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera Donde están todas las utaqueras Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Como llamo corita pero no nos vemos Un mota para caerte que voy de hierro No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Patrick Esta noche quien se suma Patrick Caravana con el Nova Arranco con un chiqui con un par de lobas Tu huacha plancha el piso cuando escucha el Nova Siempre corte el gasto, no compro con moda Por donde a mi mabalan vos venís y te roban Si tengo mera gasto no me pinta el soga No cortamo' una jarra pegamo' una rocha La que no te contesta acá te entrega sola Se pone loca ¿Cuándo? Cuando vengo del sur ella mueve el bumbun Arrima ese cucu que le hago un brr Cuando vengo del sur ella mueve el bumbun Arrima ese cucu que le hago un brr Te sube al trucho, me pide Y en la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Mi broder De Florencio Varela Este es Nova y te resuena Este es Bilardo Ya 4 a 20 pa' las mesas Patrick 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 Si te muerple Si te muerple Y Si te muerple Gracias por ver el video.